Hola, queridas mamis, feliz día en Argentina para todas las madres Correcto, feliz día para Floppy, por supuesto, que es la mejor madre del mundo y hoy también se va a consagrar como la mejor madre reaccionadora del mundo Sí, obvio Vamos a ver Stuart y Blumann Vamos, ¿Stuart qué? Stuart y Blumann Ah, es alguien medio Stuart y Blumann Vamos Aclaremos aparte que nosotros a Stuart lo amamos Sí, se te iba a decir, es la batalla que más querías vos, ¿no? Sí, yo a Stuart lo amo, lo amo Hubo un comentario que me hizo reír mucho que nos pusieron que dice Ustedes aman a todo el mundo Y sí, exacto, nosotros no odiamos a nadie y queremos a todos, nos encanta a todos Sí, claro, Flor ama a todo el mundo Bueno, pero me incluyí, me incluyí Ok ¿Entendés? Y a Blumann lo conocimos, lo conocimos contra Chile Antes no lo conocíamos y le pegó un palizón a Chile Y vamos a ver qué pasa con Stuart Vamos a ver a Blumann, sí, mexicano Qué tranza Argentina Blumann, Supremskill's Crew Roserito baja a Cali, Navajó a Sonora, qué tranza Vamos a chacar ¿Qué pasa? Se hizo querer Sí, me cayó muy bien Qué onda mi gente, STUART Directamente del interior, guacho Mucho gusto Vamos, Stuart Y Stuart, bueno, no Yo soy Jim Stuart, bueno, estoy El sorteo ya está hecho Para arrancar Blumann Qué poesía nos tiró hoy Stuart ¿Listos? Arranca Blumann Así se acuerdan que es cada barra, ¿no? Arre Hey Me pusieron a Stuart Embellecedor del hermoso lenguaje Deleite en lo estético Un genio en la suerte Por eso un poético fino y la espera Podrán observar el color en su muerte Tres metros bajo tierra terminas tumbado Recuerdas Estados Unidos en vida Te vas a querer aferrar a tus pies Pero el mundo concuerda en que es mala medida Dicen que tú y mi oponente pasado son por los opuestos Y a mí me da gracia El orgullo de Chile rasgo similar con Stuart Ven que si comparten una idiosincrasia Bueno La cosa es que él es menos sangriento No nota que sobre en la fiesta este genio Rayas hasta en lo inconsciente Una broma hacia quienes tomamos en serio Cayó, cayó Marquito Cuenta criterio Eso que haces es un descaro Ese mecanismo ahora mismo lo ves claro Rapeando esa mierda No pago ni tres varos Calla de una vez Paro, brillas Mas siempre será debajo del azul Pareces un pez faro Me es raro Que ataques blandito Y te ataquen igual Al contrario del don Que en mí es constante Lo saben los amantes Importantes Tú no te proteges Y sangre te falta Y a mí sí me han visto Con don antes Tres sentiditos Tres sentiditos Muy buenito No obstante Bazooka lo tiene mimado Cuida en su reputación Por la plata lo vimos Cual rata te olimos Aquí con tu data dormimos Enseñas tu oficio Y no encuentro palabras La liga obviamente Si trata con mimos ¿Qué se puso usted? De artista sensible Muchacho emotivo El más despierto Yo el pecho Le rasgo con un machetazo Le saco la bomba La corto Y acierto Para enseñarle a este pseudo poeta Realmente mostrar El corazón abierto ¿Cómo ven? Bien Me dio a gustar La campina de Ikea Qué profundo De paso te advierto No me hables de música Le hiciste un tema a Canservero Y eso es populismo Y ni así plays alcanzas Será por Le hice un tema a Canservero? Según Stuart no Comenten Mis manos Y yo esa corriente conquisto Este incluso con K No avanza Encima con videos filmados Horribles Si les preguntamos Te dan el mensaje Encuestas vamos a tirarte A ver si aprendes Algo de rodaje ¿Verdad este traje? Te escuchan niñitos Que no son hip hop Moviendo tu music Los tres de discípulos Igual al ratón En la pinche película Stuart solo usa Los toys de vehículo ¡Oh man! ¡Oh man! ¡Ey! Conecta con ellos Y admira en lo que hace Aunque sea primitiva Esa música plana Obvio tu fuego Les va a impresionar Si hablamos de la sociedad Temprana ¡Uf! Muy bueno ¿Qué mierda tan vana? Barra Para empezar Por razona realista En tu zona de artista Te sigue un millón De personas en insta Con tantos Y haces esos views Tengo que ser yo Quien menciona de vistas La calidad En eso no radica Yo soy el ejemplo Por estos lugares Pero ahora que vean La desproporción En 13 millones Y views irregulares Ya no tendrán Más ojos para ti Eso normal Cuando las vistas Dispares Aquí en la cultura El patrón se repite Por ende la crítica Incluso se aumenta Con 980 mil Menos seguidores Soy el favorito Y no se ha dado cuenta Hubieras pensado Esos números bien Para rezar por tu muerte Gente se prepara Un blanco rosario En manos de tu madre Ya no es como tú Y si tiene cuentas claras A mí no me paras De tu falta de sangre Te tengo el análisis Erras bastante Por eso te aterro Estoy un tanto enfermo Por no percatarse El güey me pregunta ¿Si falta hierro? Es obvio Grandísimo imbécil Con un microscopio He estudiado a tu lado Trae cáncer al medio Y piensa que me gana Por eso lo vemos Tan descabellado Su disque Pues si en sus tiros Recita tan tierno Doy cita al infierno Hoy me voy a sacar En bolsita a sus miembros Las barras que hace De grado hasta cero Parece que el güey Se ejercita en invierno ¡Oh, Dios mío! 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 Parece que el güey Se ejercita en invierno Te lo repito Por última vez Cualquier batallero Te va a quedar grande Haznos enojar Que nos arda por dentro Te entiende Que queremos ir viendo La sangre ¡Oh, Dios mío! Muy buena ¡Ey! Sí, sí Gracias, gracias ¿Qué? Sí, sí Igual a tu entrada A esta escena Y se hablaba Todos súper consternados Eso sentimos Cuando la cultura Ya navas Se la tiró No, no, bueno ¡Ey! Le estoy siendo honesto A este pinche mocoso Soy su superior Y es lo que me compete Viene y se mete A terrenos ajenos Que nos enojemos Provoca el soquete Aquí estás de paso Solo visitando Pensar otra cosa Una idea jodida Te mando hasta Italia A la Torre de Pisa Eres solo un turista Más por la movida ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Está de visitante Si no se la gritarían mucho más Sí No estás en mi rango Ni por asomo Fácil te domo No existe debate Te doy 20 vueltas Son las que me plazcan Ya que te quisiste Batir en combate ¿Ya ves lo que implica Un tiro de verdad Con una autoridad Que se inflige castigo? Ponme atención Luego lárgate, amigo Ponme atención Luego lárgate, amigo No vas a dejar ir nunca Estas palabras Te tengo acatando Todo lo que digo Muy bien Y no quiero escuchar Sobre mi ideología Sobre sus teorías Ni tienes lectura No dudo que el idiota Se sienta recto Usando aquí asientos Para hablar de postura ¡Uf! ¡Ey, Dios! ¡Oh! ¡Bien! ¡Hum, hum! Los ruidos O tal vez De cara al concepto De eso Queda por sentado Yo aquí de pie Te enseño consecuencias Te vas en pedazos Así te he ordenado Ahorra mejor Ese ángulo horrible De eso no comprendes Y cierra la boca Mi argumento Te expone Como mal geólogo Y todo ese análisis Malo de roca O tal vez Todo el resto De las cosas Que aquí me diga Tiempo Tiempo Bueno ¡Listo! ¡Terminé! Muy bueno Sí, muy bueno Solo que como aquí En el doble, triple sentido Puesta Sí, sí Hay que Hay que pensarla A ver Stuart Ahora se te viene El estadio abajo Blue One Vamos A ver, a ver Dice Antes de empezar Antes de empezar Nada Esto va por toda La mierda Que dijiste Vos me faltaste El respeto con chiste Y subestimaste Lo poco que viste Como te crees Erudito Insisto Que debes saber Donde te metiste Y si lo ignorás La devorás Hoy voy muy voraz Para advertirte Round 1 Basura Cuando las batallas Escritas Atardecían Argentina Que era una hoguera Para calentarnos La cual humildemente Compartimos al resto Dividiendo el calor De mis hermanos Vos te levantaste Y estiraste los brazos Porque extrañabas esos veranos Después los trataste De desentendidos Haciendo que hayamos Compartido ese calor en vano Yo no perdono Ni olvido Y aunque compartimos Dicho fuego soberano Hoy te devuelvo A tu estado tumbado A pesar de haber puesto Las manos Bueno ¿Qué pasó acá? Esto Fue para quien dijo Que yo rapié Con mancos Cada vez Hoy mirá Lo que le hago a él Aunque sea goro Abrazando a Annabelle Su cuerpo Hoy mirá Lo que le hago a él Aunque sea goro Abrazando a Annabelle Su cuerpo un cadáver Hoy nada va a valer Pero aún así Me quedaré Con una parte del Blue Y yo te cubro El management Con eso dicho Por Tavo A ver Si Tavo es tú Vos Tavo O tú Tavo No viste Tuviste Tavo Que haber dicho no Cuando le propusieron Enfrentarme No por vos Sino porque a un pro Pusieron a enfrentarle Se nubraron En demostrar Que es el mejor Sin ver la chance Que acaban de darme Ahora ya lo mandaste Y yo ya lo leí No importa Si intenta eliminarme Más tarde Ahora que conozco Los signos correctos De azul No lo va a salvar Ni cancelarme Bueno Bien Ahora ya aceptaste el viaje Con contenido carente De contenido De pasión Y de lenguaje Y así querés Que expliquen tus rimas En Reels Conseguir feed Por los feeds Y que en vivo Se agasajen Querés contestarla La historia Está bien Y está bien Que seas directo Pero olvidaste Que para eso No debías anular El mensaje Y es que Escuché que te costó Inspirarte Frenar después de empezar Te hizo pensar Que nunca empezaste Me subestimaste Entonces El vocabulario Olvidaste Y repasando el abecedario Reencontrarte Intentaste Letra por letra Hasta que te encontraste Pero tarde El reloj miraste Y una aguja Marcaba las doce Y la otra Septiembre Fue un crudo contraste Solo te quedó Admitir que perdiste Cuando gastaste El tiempo Con las letras Desde que la atrasaste ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tiempo! ¡Qué primer sensación Fue movilizante Sensación de suelo Vibrante Y puso a las masas Histéricas Al tiempo Volvés Pero sin la misma Fuerza Luciendo placa Ajena Corte Norte América Alejandro Alejandro Te detectó Como arma falsa Y me pagó Para que yo Desenmascare Esa poca ética Y es que Él me tuvo De compañero En una dover Su dos Pisando México Por ende Saba quien debe Dejarle las réplicas ¡Bueno! Papo Lo detectó Como arma falsa Y le dijo Dale Stuart Todo tuyo ¡Miero miedo! Ansiedad Necesidad Y pereza Sensaciones Que pasó Linguini Por tener al ratoncito En la cabeza ¡Bueno! ¡Stuart va! Stuart no Ratatouille Yo volví críticos A los niños del lápiz Ni bien lo apoyé En la mesa Y vos, Gastón Espero que estés a gusto Porque dicho roedor Te salvará la empresa ¡Gusto! Seguimos con una de tu y Sí Sí, sí Sí, sí ¿Saben por qué no me sacó De su cabeza? ¿Por qué? Porque me vio como amenaza Tanto me sostuvo dentro Que hizo que sienta Claustrofobia Desde casa Él se encierra Y encierra En creer que Todo esto es suyo Solo porque él narra Olvida que yo Imaginé las paredes Donde él hoy Sostendrá sus barras Por eso en la sala Confieso Que yo hablo de Liberar en las barras Y él hace barras Para de liberar Con la sala Cuando la sala No vino por eso Ahora confieso Que si de barras Se trata Quizá no le traiga tantas Pero me basta Con que me imagine Haciéndolas Si ya con eso Lo mantengo preso Bueno Buenísimo El falso papo Ahí parado Ahí está Ahí está El falso papo Y solo porque Imparto justicia Es esta persecución Porque este payaso De Dokara Cree que el caos Es su misión Cuando al principio Decía que lo hacía Por diversión Fue entonces Cuando el director Le agregó una S A la ecuación Y cambió una risa Por un sacrificio Haciendo inútil El haberle dado Una bazooka Al guasón Bueno Y si esa es muy rebuscada Perdón Pero Es el nivel que manejo Claro Igual Igual tranquilos Que mi soberbia Tendrá límites Pero su estupidez no Y eso lo vemos Desde el hombre Sus barras Tienen dos sentidos Pero su presencia no Y eso lo vemos Desde el nombre Bueno Bueno Venís a actuar Y yo a cortar tu papel Es que por azar Me corresponde Envolverte con él Por ser la roca Que solo destaca Por los dobles Ok Igual antes Tiene un triple Que buena De lo que se reían De Chili Por tener remeras Con su cara En la parte de enfrente Porque parecía Un orgullo antiético Y poco congruente Le ganaste Hiciste MERS Para vender Al mes siguiente Te volviste Antiético Poco producente Y encima Contradictorio Con tu propia mercancía Porque al final Del día No eran muy diferentes ¿Qué pasó Blue One? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí El resto de verde Que antes Aspiraban al podio Lo vieron perder Y entendieron Que eso Dejaba libre El mercado Por eso En su saludo Final Algunos ven La redención De un héroe Y otros La caída De un villano En ese saludo Yo veo Logo de mercado Pago Porque para mí No son más Que dos blancos Dándose la mano Que rebuscada Me gustó ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? Él ¿Él? Ah, no se está acordando Muchas gracias Ok Voy, voy Más que dos blancos Dándose la mano Dale, tú Ay, qué incómodo Para mí No son más que dos blancos Dándose la mano Dame un ruedito Claro Déjenlo pensar Dale, dale, dale Listo, listo Bien Para mí No son más que dos blancos Dándose la mano Cuando anunciaron la batalla Vos Decías que yo De conocimiento carecía Y tenés razón De conocimiento Sobre vos carezco También decías Que un buen muchacho Te parecía Y también razón tenías Hasta yo sé que lo parezco Vengo a sumar Y asumir Que si querés dividir Te detengo Y aceptá que solo se eche un freno Porque no se me permitía Restar desde donde vengo Allá te apuñalan por menos Eso, Matemática Bar Y es que por eso Yo me tendría más miedo a mí Que a Chili Él se vistió de boxeador Como Rodrigo Yo Ramiro Como Robert De boxeo en streaming Vamos Robert Alty La grabó Atrella No aceptó Fuuu Uuuh Uuuh la cara de papo queeeeee queeeeee queee nadando, flotando, nadando corrompiendo, flotando, nadando explotando que cabeza ganó si no te apuñalo si no te apuñalo te secuestro y si no te secuestro te caigo encima con un dirigible eso dice mi parte salvaje porque mi parte noble mantiene el honor que te vuelves sensible y es que es una flaca placa de durlo quien separa las partes por ende también los finales factibles si elegís el honor será con honor y al final del dolor será digerible si elegís lo salvaje el lugar cerrado mata el plan del dirigible pero ten en cuenta que las otras tres opciones son posibles que bueno que es que bueno que es round 1 round 1 Stuart y esta? esta es de ella? ah es parte de la edición si 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 creo que estamos bien? estamos bien estamos bien te preocupes si esta muy bien si 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 se escucha? si si fue parte de la edición si? habrá pasado algo en el evento y de la verdad si es ya saben no? que horrible el azul round 1 buen round buen round de blue one pero creo que es un round de Stuart osea osea lo que hizo con el saca del método wow 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 que no que no que no así que no que yo que no no ¡Uf! ¡Oh, man! ¡Uf! ¡Oh, man! ¿Y si funciona? Así tu carrera, ellos la han impulsado. En que ese discurso aquí ya no encaje. Discutiendo a su novia solo cuando escuchas. Tú, por favor, no borres el mensaje. Nos caga el resto. Todo lo anterior te quita tus méritos. Encima te mandan conmigo la próxima. Por tonto, aceptaste todos sus impulsos. Esa relación, obviamente, que es tóxica. Ok. Y ya que te metiste a batallas escritas, vamos desmenuzándolas una por una. En su primera, un rival similar, con sus diferencias un tanto oportunas. Igual él sabía que lo mataría y sería su última noche sin pena. Que era fan de Da Vinci y su lado más bélico. Y replicaría su última cena. ¡Buenos! Muy buenos, muy buenos. ¡Buenos! Va a sonar una estallaxia de réplica con Dani. ¡Ay! Se olvidó. ¡Eso no pasó! ¡Eso no pasó! ¡Eso no pasó! ¡Eso no pasó! ¡Al final apenas ganaste! ¡Queríamos ver esas caras moradas! ¡Les dijeron golpense duró con sus plumas! ¡Y lo que resultó una pelea de almohadas! ¡Pobre Manucho! ¡Pobre Manucho! ¡Entras a la guerra pero moderado! ¡Con suaves palabras! ¡No eres un conscripto! ¡Fallas porque te enfoques la diplomacia! ¡Y no pudiste ponerle final al conflicto! Bueno, dale Manucho, conflicto. ¡Chingada! 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 Siguió el de Sweet Pain. Tú haciendo lo mismo en el cruce lírico. Tú se crítico, puse trípticos, luce mítico. ¿Vendías alfajores? ¿O por qué había que ir con el dulce típico? Al Pain se le olvidó y tú igual que siempre temían que se repitiera la historia. Aquí hubo dictadura. Lo peor a pasar era que el dolor quedara sin memoria. Él se regaló y tú no le embolsaste. Exactamente. Bueno, 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 bueno. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Hey! ¿El Sweet Pain? Él se regaló y tú no lo embolsaste. Pero hay una cosa que es más importante. Le dijiste que un hombre es hombre a la mitad por no tener hijos. Vaya ignorante. ¡Oh, no! ¿No le dijiste? ¡No! ¡No le dijiste! ¡No! No mames. Vean la batalla, ¿eh? Vean la batalla. Le dijiste que un hombre es hombre a la mitad por no tener hijos. Vaya ignorante. Pinche pensamiento del siglo XVIII. ¿Acaso eso vuelve tu hombría más grande? Solo te faltó que no usabas condón y que vengan los hijos, que Cristo te mande. ¡Hey! Y sí le dijo. Vean la puta batalla. ¡A huevo como lo dijo, eh! No me maldé, ¿qué hacer, eh? ¡Eh! ¡Elvisa! ¿Una mujer lo es en función de sus partos? ¿Por qué tanto valora la fertilidad? Parece que fueras dueño de Monsanto. Elvisa y el duco, you know. No es nuestra culpa que fueras un pobre, padre, joven, como nos dijiste. No saber coger fue tu pesadilla. Tú si no supiste dónde te metiste. ¡Qué bueno! Buena, buena, buena. ¡Hey! Luego su último tiro, ¿eh? ¿Qué? Con su último tiro, si hablamos de gente, en serio dudo que mucha vibre. Presten atención, el cabrón ni se escucha firme. Aunque ahí terminó el conteo en la lona. Más que una batalla, era lucha libre. Sabías que muy poco te confrontaría. Otro gané de nuevo en tu historia. Ya dilo, escoria al asilo. No soy como tú, nunca glorias al kilo. Te voy a poner a coserme medallas. Si tanto querías victorias al hilo. ¡Bueno! ¿Es Ejatra? ¡Ese es Ejatra! ¿Es Ejatra? Sí, es Ejatra. ¿Es Ejatra o es muy parecido a Ejatra? No, es que es Ejatra. Ejatra, ¿no? Sí, sí. Ejatra, ahí está Ejatra. Ahí está Ejatra. Ejatra, ¿no? El güey se aventó una reflexión como de 40 líneas, el superpensador este. Se aventó una reflexión criticando lo iluminado al teorema para acabar con la maravillosa reflexión de hay luces que son malas. ¡Oh, no mames! ¡Qué pensador, mi compa, eh! ¿Acaso piensan que es buen escritor? A mí eso me suena un bromista rotundo, un odista lotundo. Me es obvio que el güey no es artista profundo. Yo, de nuevo, de nuevo. Es obvio que el güey no es artista profundo. ¿Tornudó? Casi disparo rayos de solo pensarlo. Soy cíclope, así a simple vista a lo fundo. Después de decir semejante mamada, ellos vieron distinto a tu personaje. Todo por tu reflexión de la luz. Era normal que se volteara tu imagen. ¡Oh, ve! Por eso en mis libros te falta elocuencia. Mi mano escribiendo sí traza con brillo. Nadie se ahoga en tu profundidad. Si brinco hacia ella, no pasa el tobillo. No me impresionas cuando te examino. Si otro examino sin más arrodillo. No pondrías al azul contra la pared, ni siquiera teniendo en tu casa arrodillo. ¡Uf! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué buen! Buen nivel, gran nivel de... Tu paso por esta cultura es mediocre. Por eso me encargo que pase al olvido. Si acepté batallarte, no fue por nivel. Fue para demostrar que no me has conmovido. ¡Oh, man! ¡Y mira, che! De principio hasta fin, tu paliza consigo. Te escupo más fuego del que tú has podido. Voy a hacerte sentir que estás en Machu Picchu. Cuando veas las llamas en tu recorrido. ¡Tiempo! 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 Fue el segundo round de Blue One, ¿eh? Más que el primero. Y el primero fue muy bueno. Pero el segundo... Para mí, estuvo muy bien el segundo round de Blue One. Voy a aprovechar este lugar para volver a agradecerle a Papo que me trajo. ¡Vamos! Si no fuera por vos, yo no estaría en estos escenarios. Pero esperen, esperen. Posta, aposta. Porque si no fuera por él, yo no estaría en estos escenarios. Y yo entiendo que la oportunidad que me diste a mí, se la diste a varios. Pero su doble sentido con el póker conmigo es correcto. Solo yo te hice millonario. ¡Bueno! ¡Baja, Papo! ¡Dale un abrazo, Papo! ¡Dale un abrazo! Y esperen, porque él juega mi nivel de hacer freestyle. Y no entiende que para mí hacerlo es algo normal. Es más, le molestan las peleas de almohada porque las considera mal. Dame una almohada, le pego 200 veces y lo noqueo igual. ¡Claro! Es que este es el típico que dice, así se hacen las batallas escritas. Insinuando que la gente gritó. De ser así, en mi primer round gritaron rimas mías. Eso significa que así se hacen las batallas escritas. Te lo respondo yo. No. No. Esperen. Solo quieren limitar el resto. Estoy improvisando. Encerrando el pensamiento crítico de cada uno para así limitar el margen de imaginación donde solo pueden sentirse libres y cómodos algunos. ¿Vos así te sentís seguro? Yo me siento aburrido, atraído y oscuro. Yo busco, analizo, imagino destino, caminos. Procuro yo. Creo, enseño, aprendo. Apuesto a un futuro. Al final resulta que yo soy el único que salta muros. A ver, entiendo que lo hizo como una improvisación, pero yo creo que está un poco bastante escrita eso. Que esté fuera del libreto y que lo haya metido ahora. Yo creo que no. No creo que haya improvisado eso. Es muy bueno igual. Lo puede haber hecho tranquilamente. Pero creo que eso estaba escrito. Fue pura improvisación. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, yo sí. La mía brilla como el destino, presume de un trazo fino y del filo de un escarpelo. La suya es superficial, hecha con plático industrial, solo es buena entre buenos dedos. Mi pluma es de un trago pan, Dios sabe, de un ave real nunca me va a necesitar para acercarse al cielo. Y es que la diferencia se trazó desde que trazamos el plan, lo mío siempre son auténticos. Vos solo generalizás como por norma general Se redunda en que son idénticos Yo los crío polímeros Puedo jugar los lugares donde solo vale lo que sentimos El frío y efímero Lo dejan lugares donde todo vale lo que sentimos La viven y la de los sentimos Vas a tener que entender que hay diferentes estilos Como hay diferentes notas Quizás no lo notas Hoy te lo haré notar con notas Será mejor si anotas Así como esta do está re Así como esta resta la Así como esta si Y así como esta si Estafa Y si Estafa Porque en tu banco de semillas Hay genéricas Digo genéticas que no son tuyas La cual te vuelven un delivery frágil Por el resto Sos un banco sin fondos Encima que si mientes Tampoco das crédito fácil Que guay Agarras una historia En base a una historia Ya instalada En un idioma distinto Al que se creó De ahí nació Que no tengas código Por eso digo que Blue es pin off Muy bien O vos te pensás Que no sabemos Que traducir rima de yankee Para tus rivales Para tus rivales Rivales a los que le buscó parecido Para que nadie note Que son iguales Me muero Pero vos también repetiste rimas Y ahora te voy a decir cuáles Hay evidencia Leyela 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 Le tiró así ¿No? Sí Temble que bars Temble que bars ¿No la dice? Hoy te atiendo las 24 Como quien con Proxo Se enojan Porque lo veo como teatro Y ellos lo ven como Corso Hoy lleno la bolsa Con parte de este otro dorso Al que supone en especial Por suponerlo ortodoxo Y si es ortodoxo Será más por político Que por filosófico Será más por adoctrinado Que por legítimo y auténtico No es porque seas leal O un objetivo Ser ortodoxo Es ser religioso De una verdad Que se crea absoluta La cual intentas adaptar Al arte Pero obsoleta resulta Porque el arte es subjetivo Bueno Bien Y es que por gustos Podemos llegar a la conclusión Que esa pintura Que conta de tres colores Vertidos al azar En un lienzo blanco mate No debería considerarse Digna de elogios Pero para ser justos Tenemos que eliminar La versión que nos dictan Los gustos Y como artistas que somos Respetar los desarrollos Y es que el arte No está en el cuadro Sino en cómo lo miran Si no consideras cierta La frase Espero no verte nunca Embullido Porque el que la creó Creó la liga Ok Giro ¿A vos te gusta gambars? Hacé gambars ¿A vos te gusta poesía? Hacé poesía ¿A vos te gusta gambar con poesía? Hacé gambars con poesía ¿A vos? Bebé creatividad Sé tu propio guía Ignora este idiota Que escribió leyes En el envase En base a lo que le salía Bueno Si señor Y quiero Mecha El Liga Bazooka Vamos Mecha Maturín Nunca dejes tu banda De rock Porque con rap No vas a dar concierto Pues para darlo Necesitarías igual De los otros Siete integrantes Para llenarlos Haciendo una alusión Con el freestyle Sería como la segunda ronda De gallos Y es que ya vimos Que con tu sola presencia No se pueden llenar Ni los cuartos Uff Uff Cien más uno Ocho Ocho Alguna vez Alguna vez Estuviste en un teatro Y si tu respuesta es sí Decime en cuántos Si tu respuesta es una Y lo decís por el luna Está claro que es un estadio En un teatro Y que por la altura De tu rival No hubiese llegado tan alto ¿Qué? Fuerte Esas son verdades Que condenas Y son dichas Modo Cruz Harry Parte de tu vida Viven tu villano Vos sos el último Oro Crux Y es que No entiendo Porque te tienen de cabra Cuando sos un cerdo Al que creen mágico Al que creen Dios Fantasmas Y es que tener de patrona Este espectro Me denotan lo enfermo Por eso te digo Harry Casi siempre te salvan La luz de los ciervos ¡Wow! 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 Muy bueno Nada de freestyle ni esa mamada Y hace una barra de chuti Nada de Marvel ni esa mamada Y hace una barra de Snoopy Nada de fama ni esa mamada Y no hace esa barra de groupie Pero llega Bazooka, trae pocas barras Y le hace una mamada al Duco ¡No, pará! ¡No, al Duco, no! ¡Cuidado, Duco! ¡Duco! ¡Guardá! Cuidado, Isa, que ha ido por Duco ¡Ay, Dios! ¡Excelente! ¿Y qué? ¿Me vas a tratar de menor por verme pequeño? Es un error ¿No viste, Chucky? Idiota Vas a subestimar el juguete Hasta que te enmudezca Cuando veas que la cabeza rota Digo, que viste la vuelta del muñeco Y sentiste terror en la boca ¡Sí! ¡Sí! Y esa va a ser mi única barra Respecto al fútbol Porque si bien soy argentino No puedo evitar ser sangriento Así que hoy Voy a no manchar la pelota ¡Mierda! ¡Venga! ¡Porque se ríe, Chucky! ¡Oh! 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 Dice De Chucky De Chucky Y te dejan pasar la falta A la vez que se sobreanalizan Y es que yo también soy espectador Y para mí no te vuelvo el mejor Que un streamer, insista A mí no me convence Con opiniones populares Ni títulos populistas A mi manera de ver Eso le da vistas Pero en un segundo plano También se las quita Yo soy el único vivo Y no es porque Yagami No me puso en su lista Es porque ser pensante Me obliga a no ponerme a su altura A la hora de debatir De nombres Sobre las batallas escritas ¡Guau! 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 ¿Qué son ellos los que deberían tomar decisiones? No importa que tanta fuerza hagas Para meterse en la cabeza de los seguidores Yo voy a hacer la misma o el doble Para no dejar que empeoren Hoy Los saco de ese régimen mental Donde los obliga a creer Que lo que hace es copa Y pone su bloc de nota Entre los mejores Hoy le gano Y del continente soy campeón Sentimiento liberador Que también libertadores ¡Guau! ¡Qué bueno que es! Eh, 2-0 Yo creo que 2-0 O sea, tienen que comentar ustedes Pero O sea, el nivel de Blu-1 Es muy bueno Pero el de Stuart Hoy ¡Fua! Siempre El tema de la localidad También pesa Pero ¡Qué bárbaro! Sí Una pregunta ¿Ese Ese no es el de Casi Ángeles Como es su amada? ¿Tacho? ¿Segura? Ay, no sé ahora Puede ser, ¿eh? Ni corriera ¿Qué hace? ¿Qué sé yo qué hace? Pero hay cada uno A ver No te preocupes Creo que estamos bien Estamos teniendo problemas técnicos Con la computadora Pero sí Está grabando Perdón Mala nuestra, ¿eh? No lo voy a editar esto Saludos No, saludos Ahora para que empiece el tercer round Vamos Lo nuestro sin duda Es un choque de técnicas Arando el terreno Por ver quién encaja Tú nunca podrías cosechar lo que yo Y lo tuyo lo excedo Si cedo migajas Tu arte es tal cual Un espantapájaros Adornas tu mal Contenido es ventaja Y yo soy el cuervo Tenaz de este campo No ahuyentas mi pluma Disfrazando tu paja Hay quienes te compran Ese personaje Crítica traje Olvida las flores Si te lo compran O crees que lo compran Asumirlo primero Cambia los factores Les gusta la idea De ser como él Y el mazo hace ruido Si ve a los postores Pero aunque su arte Suba hasta acá Ninguna persona Muestra sus valores Bueno Impresionante Muy buena Suba hasta Vars Si tu fin es causar Un impacto fallaste Ha quedado un intento Todo eso que buscas No sueles mostrar Un abismo interno El mismo infierno Es que lo seduzcas En tus victorias Derrotas más bruscas En escenarios O cuando en el busbas Realmente mitir No decirnos que luzdas No vives el discurso Pero lo ajustas Linda A veces se hubiera festejado Muchísimo En otro lado Y él está enojado Porque no se le festejó Bueno Ya lo sabe igual Mi super poder Es ser analítico Veo a través De tu carne Y tu piel Se nota que tiene Algunos trastornos Dentro de contornos Que plasma en papel El medicamento Le hacía hacer cosas Que no le gustaban Todo un carrusel Lo escuché De su boca Stuart Stuart Clona Es obvio que eso Les acabó Troel Si lo dijo Lo que te vuelve falace Aquí arriba Lo que te vuelve falace Aquí arriba Y te afecta Pues no eres Quien más ingenia Mientras disecciono Tu mal personaje Norma es mi peso Hace casi hernia Con esta lección Tu blandura termina La gente no ve Que haces praxis media Fácil premia Vine Mi trabajo es el endurecer Al ratón Vine a esta bazooka A hacer taxidermia Bueno No Yeah GG Un momentito Un momentito Ruido Ah ¿Se olvidó? Hagan ruido Dale Blue One ¡Ay, qué feo! Debe ser incomodísimo Es que debí haber que acordarte De todo lo que escribiste Es que es fuertísimo Es muy difícil ¡Está en blanco! ¡Qué baja! ¡Gigi! ¿Apareció el Gigi? ¡Tiempo! ¡Se fue! ¡No me esperaba esto! ¡No me esperaba porque él es un capo de las escritas! ¡Estamos ready! ¡Raro! Yo creo que le incomodó tanto El hecho de que no le festejaron La última esa La que dije Es buenísimo Que ya como miró al público Como qué baja estar acá Y un poco se fue Bueno, eso es rendirse muy fácil igual Sí, sí, puede ser Pero digo Es como que Se vio perdedor Y vio todo Eso es peor Sí, sí, sí Total Total Pero como que se bloqueó Qué feo O sea, obviamente es dificilísimo Lo que está haciendo Es dificilísimo No creo que le haya pasado eso Para mí Se olvidó y listo Sí, se olvidó y listo Pero Bueno Vamos a ver a Stuart Último round ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Confundiendo los ragos Que lo distinguen como Mexa Ahora Son la isla de la impureza Solo sangre y mierda expresan Solo se ven firmes en tierra Usando ese tipo de piezas Y si no la usás A naufragar Por eso hasta el proden Cayó en Nessa ¿Qué? Y es que es esa Bendita Imaginación Lo que le facilita Inventarte un muerto Un abandono Un delito Una conquista Ahora ven que usamos Las líneas Para cosas distintas Mientras ellos me tachan Por poetas Yo les subrayo Los novelistas Linda Lo mejor Es que si la personal Se volviera personal afuera No tendría huevos Ellos alabarte Tiran para ganarte Pero de alabarte Tiran para disculparse luego Oh man Y es que vos lo dijiste Para inventar ángulos Hay que saber colocar marcos Y como la capacidad Y la moral extrapolan Normalmente se rechazan Entre ellas Al no tener techo No sostiene los palos Por ende No te resultaría el arco Todo metafóricamente hablando En tu caso Blando 50 es tu punta Y si cuentas De quien te viva alabando No deja con la duda Si el barco hundió al capitano El capitán hundió al barco Pero que estamos seguros De que se está hundiendo Debido a su condición de sólido Aunque por su condición de mierda Se esfuerza en seguir flotando ¡No! Volviendo de la verdulería Digo Por cómo venís perdiendo papás Por el camino ¡Muy bueno! ¡Me muero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya entendimos que decís Que lo sabés Y lo tenés Porque te vimos apuntando El hecho es que sospechamos De que lo entienda después Porque lo hiciste tiritando Y es que Ya Mau se cagó de risa Del gom bar king Y vos sabés De lo que hablo Al final es cierto El dicho De que a las armas Las carga el diablo ¡Eso! ¡Uff! 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 Después le explico Mi muchacho lo sabe Sin superpoderes somos grandes Dirigo neuronal como la leche de madre A vos te falta ser traslúcido Tener una luz confiable Te falta velocidad mental Porque la mía es un flash Y vos no sos tan rápido Aunque eso no quite Que seas audaz Como para una liga inventar Con gente queriéndote imitar Homelander ¡Uff! Este doble tiempo acá, che Y si me piden que reparta ¡Pam! ¡Pam! Rápido a su pedido respondo ya Y eso que repetir los dos delivery Para entregar barras Me parece básico Pero ustedes son prioridad Y no porque pagaron extra ¡Uff! Eso tiene un millón de barras envueltas Y un millón de salidas distintas Como un camión que lleva rejas y puertas Puerta, reja, puerta, puerta, reja, puerta Esa es la manera segura De transportar y vigilar el material No hay que olvidar Poner el metal entre las aberturas ¡Oh, man! ¡Sí, increíble! A esta le puse ¡A esta le puse! ¡A esta le puse! ¡A esta! ¡A esta! ¡Ah! ¡Ya me acordé! Para ese momento había que nombrar No era lo acorde Entendí que para mí una gamba Es como una planta Puedo darle vida a tantas Que resulta absurdo ponerles nombre ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Ah! Como un presidiario El cielo se cree presidiario Después de que hable lo mando al sobre O sea que luego del discurso de obregón Arequesta, obre Y es que apenas apoyé mi chispa Encima de las hojas secas de alguno Los puse a hacer señas Les obliga a tomar un ego oportuno Y es que fue tanto mi fuego Que normal que arrastre humo Y el humo por gaseoso Pierde su condición de unidad Así que normal que no solo arrastre a uno Y es que esos somos Esos somos Fuego contra humo A mí Los aires de grandezas Me oxigenan Al el viento lo dispersa Pero a mí me propaga Esa chispa de la que te hablo es eterna No se prende solo cuando el gas llama Y ella Y ella basta Para que te saque ese basto El aire que te tiene la autoestima hinchada Por un lado hace que ardas Por ver como la carrera se te apaga Y por el otro Te saca la hinchazón de la que hablaba O sea que te quema Aunque también te desinflama Lindo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué nivel! Terminemos con esta novela ahora Que el resto del público novela ahora Caga públicos tus restos en cenizas Y novela ahora ¡Eh! ¡Bueno! En nombre de la versión masculina De Rosario Tijera Mejor conocido como Jaime Pistolas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya debe estar pensando Como se dice Jaime Pistola en inglés ¿Eh? ¡Fue bro! Este es tu juego final Te recuerdo mi nombre Chasqueo y me vuelvo leyenda Siendo el mismo en esta línea Y en las otras líneas alternas Yendo en frente de quien a justicia Y próximamente de quien no defienda Así que James Gunn Gracias pero ahora yo dirijo a los que vengan ¡Qué bueno! ¡Marvel Bars! Y pensar Y pensar que había gente que decía Que si yo aceptaba la batalla Me ponía en riesgo Riesgo A que me tire un doble sentido cada 20 segundos O una multisilábica Si es que el universo lo premia con ese destello ¡Riesgo! A que esto termine en una de las cuatro formas existentes Que son 2-1-1-2-0-3-0-3-0 A cambio eso pondría tanta carrera en riesgo ¡Riesgo! Yo soy uno de los MC más respetados En uno de los países más respetados En cuanto a los MCs que parieron Recordá que vengo de un pueblo de 20.000 habitantes A 400 kilómetros de este centro tan bello Que me vine solo con mi familia Con toda la vida en un auto entre ropa, juguetes Y un tele pequeño ¡Riesgo! El verdadero riesgo lo tomé Cuando intenté cumplir mis sueños ¡Claro! ¡Emocionante! ¡Emocionante! Te juro que me tengo lágrimas en los ojos ¡Que hermoso! ¡Estua! 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 ¡Que nivel! ¡Emocionante! ¡Qué bueno! ¡Qué tipo de favor! ¡Qué bueno! ¡Me emocionó! ¡Me emocioné! ¡Esta rima! ¡Esta rima! ¡Me la gritaron por sincera! ¡No por buena! Como vos comprando la cena en Hooters Por quien la entrega ¡No pará! ¡No pará! ¡No pará! Sin embargo ¿Por qué pensás que hubo silencio Cuando dijiste que tuvo gangren a tu abuela? Si no reconocen el sentimiento Es porque de vos no lo esperan ¡Ah! ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Oh! ¡Oh! Apague todo, apague todo y nos vamos La próxima es tuya Stuart, la próxima es tuya El mejor escritor de Argentina Es tu Impresionante 3-0 de la casa Bluvan se sintió derrotado En cada uno de los rounds Me hizo llorar Gracias, muchas gracias Muy buena Sabes que me queda por que me digan ¿Cuál va a ser la próxima Batalla que quieren que reaccionemos? Eso depende de ustedes Todo depende de ustedes ¿Cuándo sale? Las 5 vidas Si es que todavía no salió Exacto, también tienen que comentar eso Que ya tenemos que ganar loquillo Porque lo spoileó él mismo Sí, bueno No comentamos de spoiler Suscríbanse, ponganle me gusta Comenten si fue 3-0 tanto como nosotros Si hubo algún comentario de parte de Bluvan Sobre que se haya olvidado Post-batalla Coméntenlo Seguramente ¿Cuál fue la batalla de esta Liga Bazooka que más le gustó? Yo creo que esta la rompió La otra fue muy polémica La de Giro La de Giro no La de Sony Pero bueno Esta en cuanto a nivel No, está buenísima Muy buena Bueno chicos Suscríbanse Nada, suscríbanse Comenten Hacen la campanita Y nos vemos en el próximo video Adiós Adiós